La hostelería se prepara para cerrar otra vez. De hecho, hoy ya bares y restaurantes estaban prácticamente vacíos ya que la mayoría de los clientes pensaban que ese cierre era efectivo desde hoy, tal y como anunció la Junta de Castilla y León en un primer momento. Todos los hosteleros, enfadados, insisten en que es un sinsentido que durante los próximos días los palentinos se irán, sobre todo a Valladolid, ya que allí bares y restaurantes siguen abiertos. Teníamos reservas para hoy que las tuvimos que cancelar, llamarles para decirles que estábamos cerrados y luego les hemos vuelto a llamar a las nueve de la noche para decirles que viniesen para que podían venir. Ha habido gente que ha aceptado y ha habido gente que se ha buscado otras alternativas y otra gente que ha dicho que no. O sea, aquí estamos limitados con los bares cerrados y con el comercio, las grandes superficies cerradas y podemos ir, lo típico, al río Shopping este fin de semana, pero nos hemos vuelto locos o qué. Ya saben que las restricciones adicionales se aplican a partir del domingo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La escalada de casos de COVID-19 en la provincia continúa al alza, hoy con 99 casos. Y hoy hemos conocido los problemas que algunos municipios de la provincia han tenido por celebrar cabalgatas. Están viendo imágenes de Aguilar de Campos, sus majestades, recorriendo el pueblo en coches clásicos. En Villamuriel de Cerrato lo hacían a lomos de tres caballos, como va a ver también en imágenes. La subdelegación del gobierno ha dado cuenta de cinco denuncias a estas localidades, pero también a Grijota, a Herrera y a Fromista, por celebrar cabalgatas dinámicas y no estáticas. Los alcaldes dicen que se cumplieron las normas y no se dieron aglomeraciones. Y el comercio palentino cuestiona la política de la Junta de Castilla y León de endurecer las restricciones en solo tres provincias de la comunidad. Creen que la clientera viajará a otros lugares con medidas más relajadas y les va a perjudicar, sobre todo ahora, en la temporada de rebajas. 40 ordenadores de la Diputación tendrán una segunda vida. Los ha donado a la Junta de Castilla y León para que los reparta entre los centros educativos de toda la provincia que lo necesiten. Las circunstancias sanitarias hacen que esta renovación sea más que útil. Acaban de ver el partido del destino Palencia en básquet contra el Valladolid. Por eso, hoy en el Tiempo para los Deportes, dedicaremos fundamentalmente este espacio a hablarles de la vuelta al fútbol y de Fútbol Sala. Porque vuelve la Liga a tercera división. El Becerril jugará el domingo en el campo de la Llanera, mientras que el Palencia Cristo Atlético se juega a ser el campeón de invierno. Bueno, pues comenzamos hoy con las restricciones y con las reacciones a esas restricciones que se van a prorrogar y que serán mucho más duras aquí en Palencia Capital a partir del domingo. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Ya es Oficial, la prórroga, mientras dure el estado de alarma del cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y la prohibición de reuniones sociales en la vía pública de más de 6 personas. También se han publicado las medidas especiales que afectan a toda la provincia de Palencia y que entrarán en vigor este domingo, como decíamos. Se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales, también de instalaciones deportivas convencionales y centros de deportes y no se permitirá la entrada de público a los eventos de competición que no se celebren al aire libre. Además, se decreta el cierre del interior de todas las actividades de restauración, permitiéndose, eso sí, la instalación de terrazas. También se cierran las salas de juegos y apuestas. Esta es la normativa sobre el papel. Vamos con las reacciones. De nuevo el sector más afectado, el hostelero, que un mes después de una normativa y relativa normalidad tiene que volver a cerrar sus interiores. Nos lo cuenta nuestra compañera Alba Miguez. Imágenes como estas a partir del domingo no se volverán a repetir. Bares y restaurantes de Palencia se preparan para cerrar el domingo otra vez. Critican sobre todo la primura de la Junta de Castilla y León. No les ha sorprendido la decisión, aunque creen que esto se podía haber evitado si hubiera habido más restricciones durante la Navidad. Pues otra vez más. Otra vez. Bares y restaurantes se preparan para cerrar. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no se pueden ser tan incompetentes? Pues una vergüenza. Yo creo que toda la culpa es irnos de los bares. ¿Qué nos han permitido abrir hoy y mañana? Pues claro, esta gente no se da cuenta de que no puede cerrar de un día para otro. Hoy ya prácticamente estaban vacíos, ya que en un primer momento la Junta anunció que el cierre iba a ser efectivo desde hoy mismo y eso ha provocado mucha confusión también entre los clientes. Primero te dicen una cosa, luego te dicen otra. Nos han equivocado, porque primero dijeron que entraba en vigor esta mañana. Preguntan porque mucha gente cree que hoy ya no estábamos abiertos. Teníamos reservas para hoy que las tuvimos que cancelar, llamarles para decirles que estábamos cerrados y luego les hemos vuelto a llamar a las nueve de la noche para decirles que podían venir. Ha habido gente que ha aceptado y ha habido gente que se ha buscado otras alternativas y otra gente que le ha dicho que no. Confusión que se suma al enfado de unos hosteleros que ven como mientras a ellos se les obliga a cerrar, los clientes sí que podrán desplazarse a otros bares y restaurantes de la comunidad. Si aquí estamos limitados con los bares cerrados y con el comercio, las grandes superficies cerradas, y podemos ir, lo típico, al río Chopin este fin de semana, pero nos hemos vuelto locos, ¿o qué? Finalmente el cierre será efectivo desde este domingo y solo podrán estar abiertas las terrazas. Con el clima que tenemos, sobre todo en ciudades como la nuestra, pues es un poco desalentador. Y ahí lo están viendo. Hoy, terrazas completamente vacías. Ni un solo cliente, en ninguna. Hace mucho frío. Mucho frío hace. Las terrazas no se pueden ir. De hecho, solo ellos son capaces de soportar en una terraza el frío que hoy hace en Valencia. No solo la hostelería verá cambios en su día a día a las grandes superficies comerciales como el centro comercial. Las huertas ampliará además las labores de desinfección de las instalaciones que sí pueden mantener abiertas como el área de la alimentación. Quizá volvamos a ver gimnasios adaptados al aire libre como ya pasó en noviembre, ya que como les avanzábamos antes, las instalaciones deportivas también tendrán que cerrar sus puertas. Y el PSOE de Palencia ha criticado duramente estas medidas. Valoran que no tienen ningún sentido a anunciar que van a pedir el confinamiento total de la comunidad y luego tomar más medidas restrictivas para únicamente tres provincias. Consideran que se está maltratando especialmente a la provincia palentina y creen que esto va a provocar que los ciudadanos de Palencia vayan a comprar a Valladolid o a Burgos. Y desde el comercio palentino consideran que estas restricciones les van a perjudicar, sobre todo en su campaña de rebajas que acaba de iniciarse. Además no entienden por qué solo se endurecen estas medidas en estas tres provincias de la comunidad. Comienzan las rebajas, pero también comienzan las restricciones. El comercio palentino considera que estas medidas también afectan directamente al pequeño y mediano comercio. Si les cierran a ellos, nos cierran un poco a todo. Y a la hora de la verdad, pues la gente sale a la calle un poco a todo. Sale a tomar un café, sale a unas compras, sale a comer, viene de fuera y puede comer, se necesita un baño, es que son mil cosas. Están de acuerdo con la Junta en que hay que tomar medidas para rebajar el número de casos, pero no entienden que solo se apliquen en tres provincias, permitiéndose la movilidad por toda la región. Que sea una medida general, porque es que si la gente de Palencia se va a poder ir fuera, ¿qué pasa? Que fuera no hay contagios, pues sí, les hay exactamente igual. Entonces yo creo que no ha sido un acierto en este caso y que deberíamos replantearse cómo se tienen que hacer las cosas porque si no este problema no se va a acabar nunca. Aseguran que el comercio palentino es seguro y no apoyan a quienes incumplen las medidas de seguridad. A algunos se le ha ido de las manos, no vamos a defender esas circunstancias jamás, pero eso no quiere decir que si se toman medidas necesitarán ayuda para los que les van a dejar en la estacada, porque les van a dejar en la estacada. Esperan que estas medidas no impidan a los palentinos salir a comprar en este periodo de rebajas. Comprar en los comercios de Palencia es muy seguro, que la rebaja será una gran oportunidad porque estamos hablando de gran calidad a menor precio. Unas rebajas que esperan no se echen a perder. Bueno, y como les contábamos, repunte en el número de casos aquí en Palencia, cada día más que el anterior. Hoy se han notificado 99 positivos, son 33 más que ayer y tres nuevas víctimas mortales, ya son 286. Los brotes siguen creciendo, 39 en total con 555 casos asociados. Las altas también crecen, pero de manera más moderada, 1.273 en total. Y vamos ahora con los indicadores de hoy, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días es de 352 casos. Recuerden que ayer estábamos en 309. Somos la segunda peor de la comunidad y ha habido un incremento más que destacado. Además, contamos con el porcentaje más alto de positividad de las pruebas que se realizan, de más del 14%. La presión hospitalaria es en la provincia de Palencia, también la más alta de Castilla y León, de más del 19% en planta, con 75 camas COVID y del 45% en la UCI, con 18 enfermos ingresados. Bueno, y hoy terminan las vacunaciones en los centros residenciales. Esta mañana se desplazaban dos equipos al norte de la provincia, a Cervera y Saldaña, otro equipo a Aguilar de Campó y un cuarto a la zona del Cerrato. Eran en total ocho los centros que tenían esta primera dosis para inocularse. Esta mañana, ya les contamos ayer, que el día 12 terminará esta primera fase en todo el sector prioritario de Palencia. Y cinco municipios de la provincia de Palencia han sido denunciados por la celebración de cabalgatas dinámicas. Es el argumento de estas denuncias, aunque los alcaldes responsables coinciden en que en ningún caso hubo aglomeraciones. Villamuriel de Cerrato, Marta Caña, cuéntanos. Cinco ayuntamientos de la provincia de Palencia han sido denunciados por no ajustarse a la normativa el Día de Reyes. Desde la subdelegación de Gobierno Provincial aseguran que en Aguilar de Campo, Herrera de Pisuerga, Grijota, Fromista y Villamuriel de Cerrato se celebraron cabalgatas dinámicas y no estáticas como había marcado la Junta de Castilla y León. Aseguran que en ningún caso se dieron aglomeraciones y fueron eventos controlados de principio a fin. Recorridos que sus majestades hicieron en carrozas, a caballo o en coches clásicos como están viendo en Aguilar de Campo. De verdad, vivo muchos años en política y es la primera vez que veo una posible sanción ante un acto que creo que no conlleva ninguna sanción. Nosotros vamos a recurrirla hasta el final. No vamos a permitir que nos quieran poner la etiqueta de culpables del COVID en la provincia de Palencia. Desde luego que es por ahí no vamos a pasar. Yo me pregunto, ¿qué es más seguro? ¿Que esos 900 niños con sus padres o abuelos salgan todos a la calle a un determinado punto en el que tengan que guardar colas, en el que se vayan a juntar o que cada uno se quede en sus casas? La respuesta está clara. Y además, insisto que hemos cumplido estrictamente la normativa de la Junta porque en esas recomendaciones lo que impedían o prohibían eran los actos con aglomeraciones. Y aquí no ha habido ninguno. Por cierto, que esta madrugada, sobre las dos, lejos ya de la hora del toque de queda, Policía Nacional y Local han colaborado en la localización de un vehículo que se dio a la fuga dentro de la ciudad causando daños en otros dos vehículos. Posteriormente colisionó con el coche de los agentes nacionales resultando heridos dos de los ocupantes e intentó atropellar a los agentes. Finalmente detuvieron al conductor de 32 años por hasta cinco delitos. Es Antonio Gómez Cantero, palentino. Fue vicario general y administrador diocesano en estas tierras y posteriormente nombrado obispo de Teruel. Hoy ha trascendido su traslado a Almería como obispo adjutor. Más asuntos. 40 ordenadores que han usado hasta ahora en la Diputación Provincial tendrán una segunda vida. La institución provincial los ha donado a la Junta de Castilla y León para que se repartan entre los centros educativos de la provincia. Son necesarios ahora más que nunca. Muchas aulas se tienen que poner en cuarentena y con esta tecnología se facilita la enseñanza. Son una muestra de los 40 ordenadores que la Diputación ha donado a la Junta. Equipos que buscan una segunda vida y que la van a ofrecer en los centros educativos de la provincia. La continua labor de mejora y renovación que no solo se aplica a los equipos informáticos sino también a las propias administraciones y esa modernización que necesitamos todos y que en el momento en el que estamos viviendo más que nunca ese salto del uso tecnológico se ha acelerado en el tiempo y se ha instalado en los mayores y en los muy jóvenes. También un sentido medioambiental precisamente por reducción, reciclaje y en este caso reutilización. Son más necesarios que nunca. Pasó el confinamiento total pero ayudan en los momentos en los que hay aulas o alumnos en cuarentena. Entonces la cuestión telemática la tenemos que más o menos apoyar, motivar y ensaltar de tal manera que los alumnos y los profesores trabajen y estén interconectados. Además dicen que es reflejo de la colaboración entre administraciones. En este caso la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León vienen colaborando no solamente en esta materia sino en otras muchas. Ahora la Jefatura de Educación los va a repartir en los centros donde sean más necesarios y tengan los equipos más obsoletos. Diputación, abre la opción de fraccionar los pagos de diferentes impuestos y lo contamos junto con otras noticias en nuestro habitual capítulo de breves. Diputación dará este año la opción de que el contribuyente fraccione el abono de los tributos. De esta forma se permitirá pagar impuestos como el IBI o el impuesto sobre actividades económicas en nueve o cinco mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. El Procurador del Común registró en Palencia 707 reclamaciones durante el 2020 el 11% de la comunidad. De esta manera se convierte en la tercera provincia de Castilla y León con mayor número de quejas tan solo por detrás de León y Burgos. El Partido Popular y Ciudadanos presentan dos enmiendas parciales al Presupuesto General de la Comunidad en la provincia de Palencia por valor de 137.000 euros. 54.000 euros se destinarían para las obras del Centro de Salud de Venta de Baños y 83.000 para las obras del Centro de Salud de Aguilar de Campo. A continuación los deportes aquí en las noticias de la Ocho Palencia. Acabamos de ver en directo el partido del destino Palencia en baloncesto contra el Valladolid así que hablamos de fútbol vuelve la liga en tercera división el Becerril jugará con público en el campo de la llanera el Palencia Cristo Atlético se juega el ser el campeón de invierno. El Palencia Cristo Atlético ha realizado su primer fichaje entre comillas de invierno Luis Obispo que lleva toda la temporada con una lesión ha recibido el alta médica y se ha incorporado a los entrenamientos aunque lógicamente no está en condiciones de poder jugar este domingo ante la Astorga a las cinco de la tarde en la balastera con público en las gradas en aforo limitado dado que la medida de la Junta afecta a recintos cerrados no al aire libre. El Becerril recupera también a un jugador valioso como es Quique Simal que superada la lesión y los dos partidos de sanción ya puede formar parte de la convocatoria para el encuentro del domingo en la llanera partido con mucho en juego entre otras cosas el efecto psicológico de abandonar el farolillo rojo. Y el Deporzil Guardo Fútbol Sala también vuelve a la competición lo hará ante el Domotec en la ya conocida como Bombonevera a puerta cerrada. No solo regresa el fútbol este fin de semana también lo hace el Fútbol Sala con el duelo que enfrentará al líder del subgrupo el Deporzil Guardo frente al Domotec que ocupa posiciones intermedias en la tabla. El partido se jugará a las seis de la tarde de mañana a puerta cerrada en la Bombonevera más Bombonevera que nunca con el temporal. En las filas del cuadro de Javier Uceda podría debutar su última incorporación Krivi que viene de jugar en la segunda categoría italiana. Por otro lado tras la experiencia positiva de la semana pasada de nuevo el atletismo tendrá protagonismo este fin de semana concretamente desde las 12 de la mañana del sábado se celebra en el Monte del Viejo el Campeonato de Castilla y León de trail de promoción. Mañana se esperan nevadas en toda la provincia y también aquí en la capital por eso el ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial que se activará en caso de que sea necesario. El plan coordinado desde el Parque de Bomberos contará con la ayuda de los operarios municipales de la policía local o Urbaser. El principal objetivo es limpiar de nieve y echar sal en las principales vías de comunicación y de acceso a la ciudad así como entrada por ejemplo al hospital centros de salud o centros educativos. La provincia amanecerá mañana con alerta naranja por nevadas con temperaturas que podrían alcanzar los 5 grados bajo cero en municipios como San Salvador de Cantamuda o Brañosera. Nieve también durante toda la jornada en la zona de la Valdavia donde el mercurio alcanzará máximas de un grado y mínimas de 3 grados bajo cero en municipios como Buenavista de Valdavia. La alerta naranja por nevada se extiende también hacia la zona de la Vega aunque con temperaturas menos frías marcando en Saldaña un grado positivo de máxima y hasta los dos negativos de mínima. La zona de Campos también se teñirá de blanco en Carrión de los Condes y población de Campos llegarán hasta los 3 grados bajo cero. Situación muy similar en la zona de la Nava 2 grados de máxima y menos 2 de mínima en localidades como Villada o Fuentes. Acercándonos al alfo de la capital vemos temperaturas algo más suaves que en el norte de la provincia. Aún así abríguense porque el mercurio oscilará entre los 0 y menos 3 grados en Villamuriel o Dueñas. En la capital alcanzaremos hasta los 2 grados negativos. Un grado menos tendrán en Baltanás con máximas de menos 1 grado. Y en la capital mañana disfrutaremos de una jornada de nieve con temperaturas bajas que oscilarán entre el grado positivo y los 2 grados negativos. En los próximos días las precipitaciones desaparecerán dejando temperaturas algo más frías que podrían alcanzar el martes mínimas de menos 7 grados. La sala de exposiciones del Centro Cultural de la Diputación Provincial de Palencia se llena estas Navidades de imaginación y fantasía gracias a su Belén monumental un atractivo cultural que podrá visitarse en horario de mañana y tarde durante estas fiestas. La aplicación de ecoturismo WOSFIR ha incluido rutas de la Red de Espacios Naturales de Palencia un total de 22 en esta aplicación que permite el control de la carga turística y ambiental es decir evita aglomeraciones al poder reservar fecha y hora. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo busca mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. No hay tiempo para más regresamos el lunes tengan mucha precaución este fin de semana ya saben que hay alertas activadas por el impacto de ese temporal también aquí en la provincia de Palencia que pasen buen fin de semana adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!